¿O quieren que desaparezcan los apoyos sociales? Ah, aquí están, a ver, súbanle aquí. A ver cómo lo recibe la ciudadanía. Van a subir, Marce. Marce a tu izquierda y van a subir. A ver, vete con ellos. Este, ¿ya lo oyeron? ¿Quién está al aire? Y este señor, ¿a qué se dedicó? El autor del neoliberalismo en México. ¿Cómo se llama? Privatizó empresas. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. ¿Verdad que no? A trabajar, cabrones. Mejor los vamos a bajar porque ya la ciudadanía, ya escuchamos sus saludos.